¿Todo bien? Qué alegría más grande volver a veros. En fin, sobre todo siendo esta tarde un tema triste, pero bueno, se lo merece este gran señor de Mardo Gonzalo. Así que yo le hice este bueno. A Gonzalo Martín Domínguez que en paz descanse. Lo titulo Raíz insondable y honda. De San Martín de Trevejo a Puerta de la Carne la ruta de la plata se fue configurando al oído de tu paso. Iniciativas constantes portador de una mente imperturbable y de un alma vestida de pregón. incansable y constructivo has dejado en los latidos del tiempo tu recorrido sembrando hectáreas de concordia en multitudes de espacios. reseñas, reseñas, medallas, tesón y esfuerzo reconocidos. Mediador, agente del bienestar entre barrios y colegios, un ser notable ha sido en esta nuestra sociedad. ejemplos de acuerdos y tratos entre la educación y colectivos alejados. Promotor del monolito al maestro, creador de pláticas generosas, estás ahí presente en encuentros con acentos coloquiales, apareando sintonías y casi vinculando entonaciones extremeñas por barrios de Sevilla. Creció a tu lado el honor y jamás el amasijo ni la falsa maniobra, el trapicheo ni la intriga fueron contigo de la mano. Un saludo.